¿Qué tal? Rula Panchito Bueno pues vamos con el cuento de hoy Cuento limoneño, el cuento de hoy amigo Cuento limoneño, oigan, oigan La mina de limón fue muy famosa en otros tiempos, Giliberto Sacaban oro y mucha gente tenía trabajo, ay hombre Quiero contarles cuando Bertoldo, Felipito y Caretabla Fueron un día a buscar trabajo por esos lados, hombre Imagínense ustedes Tres fichas como Felipito, Bertoldo y Caretabla Qué clase de ficha, ¿verdad? Un día decidieron irse a la mina de limón Y quiero contarles el parche que les ocurrió, oigan Oigan ¿Cómo es eso, mijo? Irte Pero y que vas a hacer a la mina de limón, mijo No seas vago, mijo Qué bonita Uy, usted está corta Si hay hasta que brillan las calles de puro oro Además, voy a acompañar a mis crazy brothers A mis amigos del alma, de parranda, de vida Ay, oigo A Bertoldo y al incapaz de Caretabla Ay, déjalos que se vayan ellos, mijo No, nita, no es de chorrearla Usted, diciéndome eso Usted me está aconsejando mal Que abandone yo a mis amigos en los peores momentos Nunca, nita Nunca No, pues si los que te están abandonando a vos son ellos Ellos son los que se van, mijo Ellos me han pedido que los acompañe Y yo, nita Vengo a pedirle su bendición y unas veinte tusitas, pues digamos Para gasto del camino Pues no te doy ni mi bendición Ni los veinte pesos Ya, ya estamos entrando a desacuerdo No, 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 que no, mijo ¿Qué da, baranita? Me niega usted el cariño y la bendición Bueno Bueno, está bien Ay, ese suspiro me da aliento Te voy a dar la bendición Pero nada más Entonces no me des nada, pues, mijo ¿Ya es? O me das la bendición con la veinte tusas O no me des nada Pero, mijo ¿Para qué quiero bendiciones yo? Con bendiciones no se come No No, 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 no Pero no decís vos que hay mucho oro en esa mina Pero no son mías Ay, bueno, pues andate y come oro ¿Estás claro? Qué clase marina la que tengo yo, odio Qué lindo, odio Nita ¿Qué? Deja ir a su ahigadito del alma sin un centavo Triste, amparado A rogar fortuna sin un centavo No me molestes más, Felipito A ver, toma Que están diez pesos ¿Por qué no quince? Diez pesos y ya está Toma, toma Ya está Bueno, pues Y ahora la bendición, Nita Écheme la bendición Para que me vaya bien A ver Bueno, pues Nos vemos, Nita Nos vemos Ajá Óyeme, Felipito ¿Ve? Y no es esa la mina Donde está trabajando Con su carreta pancreasio, mijo Sí, Nita Él no trabaja Lo que hace es alquilar la carreta Ay, pero menos mal Que ahí está pancreasio ¿Verdad que sí, magrinita? Desgraciadamente Sí Ahí está don pancreasio De todas maneras, pues Ahí nos vemos Oye, magrinita Que te vaya bien Bertoldo y Caretabla Me están esperando Ahí nos vemos Adiós, pues, mi hijo Adiós Ya no vino Felipito Oh, Bertoldo Ya no vino Verá, tío Me tenés calmo, hombre Jodido Siempre dijo Mira, hombre Felipito viene Y segurito que viene Eso no Perdás la esperanza ¿Oíste? Crezbo Eh, mira, ve Hablando el rey de Romi Ahí viene, ya ve Viene con sus aliños Y todo Ya, hombre Seguro que debe haberle Quitado reales a Ñatula Crezbo, hombre Ah Bueno, ya hay Ah, claro Que sí, hombre Ya hay, brother ¿Qué tal, hombre? Ya están listos, loco Se me van a listar las patas ¿Oyeron? Porque vamos a una caminata La vida es nuestra No hay tiempo que perder Cojamos el primer microbus Que paz, ¿eh? Vámonos, hombre Vámonos Vámonos Y así fue, amigos Salieron al camino Y tomaron el primer microbus Que pasó ¿Sí? Eran Bertoldo Felipito Y Caretablo, amigos Los que iban a buscar Trabajo a la mina de limón Imagínense usted Buscaron y buscaron trabajo Y claro, pues El que busca Ahí, amigos Llegaron a la mina Y lo primero que encontraron Sentada en un pate de gallina Imagínense ustedes ¿Quién era? Comandos de su chilcagre Era Qué mala suerte Tenemos Miren Miren quién está allá Miren Don Pancraio Filipito, hombre ¿Lo ves vos? ¿Lo ves vos, Caretablo? Sí, sí, hombre Y ya nos vio Tres nuevas fichas En mi tablero Dos y medio En la pobre mina de limón Qué clase de ficha ¿Qué tal, don Pancraio? Felipito ¿Qué tal, don Pancraio? Bertoldo y Caretablo Ja, 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 ja Hombre, don Pancraio ¿De qué se ríe? No le veo la comicidad Me río porque los tres Se van a pelear Por una muchacha linda Que hay en este pueblo ¿Cómo? Seguro que los tres Se van a enamorar de ella ¡Una muchacha! Mmm, sí Menos mal que yo soy viejo Y no estoy para esos trotes Pero a esa muchacha Le zumba el mango ¿Cómo? ¿En qué? ¡Qué cosa más linda! Yo nunca he visto nada igual Si parece una muñeca Parece una virgen Oye, hijo ¿Y ahí? ¿Quién es la muchacha? ¿Dónde es que vive esa hipota? Eh, vos, Felipito Primero busquemos Busquemos Pegue, ¿oíste? Primero busquemos el trabajo Y después buscamos Cómo conocer a la muchacha Hombre, ¿oíste? Hombre, pues En eso, pues Yo creo que Digamos, pues Bueno, yo creo que Tiene razón Caretablo, hombre Bueno, la muchacha Vive en aquella esquina ¿Cuál? Allá En la tienda De Ramiro Merlo Es una tienda Muy buena Muy buena Ah, es plata Y ahí El tal Ramiro Tiendas Reales Tiene la mejor Tienda del Pueblo Uy, sí Dios, sí Muchacha es tan linda Pues seguro que Que va a ser mi novia Seguro que sí Si quieren conocerla Pasen viéndola De largo, sí Porque a Ramiro No le gusta Que le enamoren A la muchacha No le gusta Ajá Pasen viéndola De larguito De larguito Ella se mantiene Detrás del mostrador Ajá Pero se mira bien Pasen viéndola Amigo Y buscaron trabajo Fueron a hablar Con un yanque Y lo consiguieron Pero no se les quitaba De la mente Aquella muchacha Amigo Porque cuando iban Por la calle Y vieron para dentro De la tienda De Ramiro Merlo Bien visto A la muchacha Sí La vieron sentada Detrás del mostrador Y era cierto Amigo Era linda La cara Carita fina Naricita Respingada Rubia Ojos bien Lindos Amigo Y los tres Habían quedado Enamorados De aquella muchacha Amigo Y claro pues Comentaban Joderos Felipito A esa muchacha Hay que llevarle Serinata Sí hombre Yo la voy a llevar Un momentito Carajo Un momentito Bari momen Un momentito ¿Cuál es el arribismo? Oh Dios La muchacha Me quedo viendo a yo El hombre La pegada Soy yo Estamos De los triqui tracas Aquí está su darta ñan Dejen de estar De igualados Oye La serinata La vamos a poner Los tres Pero el que la lleva Soy yo Pues si la muchacha Es la que tiene Que decidir Ella verá Quien prefieren No es así Claro hombre Ni se pregunta Ella me quedo viendo A mí A decir que yo Soy el preferido No jodas Nada de eso Yo la quedé viendo Así bella De riojo Como quien dice Soy tuyo Corazancito Agarrame Comeme Haceme Estornudame Ella me quedo Viendo así ¿Ves? Así Como de esos layos Cerró un ojo Y me hizo señas Con la mano Y todo No se fijaron No se fijaron Oye Felipito No sea mentiroso No friegue Yo no la vi Que levantara la mano Pero yo si la vi La vi De que diable Ah No Ustedes me van a estar Dijendo lo que yo no vi No Me saludé y todo Pa que de ella Pero hombre Si la vimos desde la calle Como a cuarenta varas Y yo creo que Ni nos vio Hombre Yo creo que no los vio a ustedes Porque son feos Hombre Yo creo que fue a mi Porque yo tenía un genante Pegado Hombre Onde Carajo Onde Si es que la quedé Mirando Con una mirada Estilo Pedro Infante Ah Entonces era Pedro Infante De ahorita Y arquea la ceja Y todo Hombre Onde Oye si quedó pegado Hombre Quedó pegada Es cierto Hagamos una cosa Listémonos para serenata Ahora Listémonos para serenata Listémonos para serenata Y aquella tarde Y parte de la noche Los tres amigos Ensayaron a serenata Amigo Don Pancracio Estaba con ellos Acompáñame vos Este Vos caretabla Que este jodido Bertoldo Cada vez toca más Más la guitarra Acompáñame vos Hombre Y ve Cantale alguna canción De Cardel De Cardel Si Que a la muchacha Le gusta mucho Carlos Cardel Será Don Pancracio Ajá Y a todo esto O Dios No hemos ni averiguado Cómo se llama La cipota Cómo se llama Eh pues Cómo se llama Briz Eh no Ni usted sabe Cómo no Hombre Que estoy tratando De acordarme Sí Nosotros lo que queremos Es saber Cómo se llama La cipota La hija de ese Don Ramiro Meri Este pues Ay ya 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 Se llama Fíjate Qué nombre más lindo Ah Cómo se llama Cómo se llama Soledad 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 Ay Soledad Con razón Se ve tan sola La bandida Ahí detrás Del mostrador Ah sí Oye qué lindo No hombre Soledad Pensar que pronto La soledad Ya no va a estar sola Va a estar con su Felipito O va a estar con su Bertoldito Con su Caritablita Ustedes se callan Par de pendejos No jodas Ustedes se callan Ya les dije que me quedo viendo Y levanto la manita Así ve Así ve Saludándome Yo la impresioné La impresionaste La asustaste Sigamos ensayando Sigamos ensayando Y dejemos de hablar Chochera A ver La canción Oye Mi gorrancita No hombre La casita La casita Va pues Ahí como es la casita Eh no No se te olvidó Ah bueno Ya me acuerdo Déjate recordarte Yo te iba a decir Te iba a recordar Desde donde amigo Vengo De una casita Te tengo Más abajo Del tirano Sí Hola Y bueno Ensayaron bien La complacencia De don Pancracio Amigo Y cuando eran Como las ocho De la noche Y todo el pueblo Estaba en silencio El propio don Pancracio Los llevó a la casa Amigo Señalándoles el cuarto Donde supuestamente Dormía La soledad Los dejó ahí Y Los muchachos Comenzaron su serenata Amigo Vamos de viaje pues Déjame a mí solito Dale pues Desde donde amigo Vengo Qué lindo Qué lindo De una casita Que tengo Más abajo Del tirano De una casita Chiquita Pero apenas Habían comenzado La serenata Cuando se abrió Una puerta Y apareció Ramiro Merlo Con una pistola En la mano amigo Inmediatamente dejaron De cantar Para oír lo que decía Ramiro Oigan jóvenes Pendejos Quiero saber A quien le están Poniendo serenata Porque al que le ponga Serenata A mi mujer Yo lo mato Un momentito Don Ramiro Nosotros Mejor dicho Yo pues Lo estoy poniendo Serenata A la niña soledad A la niña soledad ¿Cuál niña soledad? Ya pues Aquí no hay ninguna Niña soledad Pues a la niña sola Que vimos allá Bueno usted no sabe eso Pero es que bella Pues a su hija Hombre La que se mantiene Sentadita detrás Del mostrador De la tienda Su hija la soledad Ah Entonces pasen adelante Ay mamita Y cántanle a ella Pasen Que te va a amar chiche Pasa Ya me la tragué jodido Viste caretabla Viste Bertoldo Odio a Telsberg Me quiere Pasen Pasen por aquí A ver pues Vamos Vengan Acérquense Vamos con confianza Aquí tienen ustedes A la que se mantiene Sentada detrás del mostrador La ven Mírenla Y toquenla ¿Cómo? Dice que la miremos Y la toquemos Bertoldo Caretabla La soledad Está sentadita Igual que la vimos En el día No fregués vos Felipito Esta no es ninguna Muchacha Jodio Es un maniquí Jodio No hombre Que se quedó Pasmada El que me miró Jodio Si Si Efectivamente Está pasmada Pasmadísima Porque es un maniquí ¿Cómo? Lo traje de Managua Hace una semana Ajá Un maniquí Para exhibir vestidos En la tienda Vénganse Quién se Tóquenla Jodio Arrímense Maniquí Bertoldo Jodio Que ustedes no tienen mirada Ajá No saben ver ustedes Ajá Ya yo lo decía Que era un maniquí Se pasó en nosotros El viejo pancradio Este fue el viejo bandido Este Nos engañó Como idiotas El viejo pancradio Mira Si es una muñeca De palo A ver Dale unos golpecitos Loco La quebrás Y te la va a guiñar Valurde No Hoy como ven Es un maniquí Si verdad Vio más bandido Este don pancradio Lo dije yo Que era un maniquí Lo dije Lo dije Vamos no hombre Felipito Vamos no hombre Vamos a quedar Y dijiste que la muchacha Te había cerrado un ojo Que te había dicho adiós Que te había saludado Con las manos Mejor A lo mejor Era alguna Que vino a comprarle A don Ramiro No creía verdad Pero le sucedió A él también el limón A Bertoldo A Carestable Y a Felipito No lo creía Ahí nos vemos Gulliverto